La ineficiencia e inactitud de funcionarios públicos es un gran problema para la sociedad ecuatoriana, y mucho más si hablamos del sector universitario. Ya te contamos en la defensa que hay universitarios que no pueden avanzar en su proceso académico debido a la eliminación de materias, o que también hay jubilados que esperan sus rubros de la jubilación complementaria. Todo esto en la Universidad de Guayaquil. Pero el tema no para. Otra denuncia llegó a la defensa de esta universidad, pero esta vez desde Chile, donde los estudiantes que salieron como odontólogos no pueden ejercer sus carreras debido a la falta de acreditación. Recuerda que en la defensa te contamos como solo dos de 56 carreras de la Universidad de Guayaquil están acreditadas hoy, enfermería y jurisprudencia. Moisés Rendón es odontólogo y junto a su esposa y otros 20 compañeros protagonizan el drama de tener título pero no poder ejercer. La situación viene dándose desde hace mucho tiempo, para empezar desde el año 2016. Con datos de nombres y apellidos, eso empezó con la presidencia del expresidente Rafael Correa. Él fue el que empezó a poner las categorizaciones y las acreditaciones, pero esto no se llevó a cabo en su totalidad. O sea, él quizás pudo haber empezado con una visión muy buena, que es para la excelencia académica, pero no hubo continuidad en el proceso. Entonces, a partir de ese año, todos salimos perjudicados, los que nos graduamos en la Universidad Estatal, más que nada. Los perjudicados, como siempre, han enviado un sinnúmero de correos y oficios, tanto al Cenecit como al CASES. Tuvieron incluso una reunión con el exministro de Relaciones Exteriores de Guillermo Lazo, Juan Carlos Holguín, quien los rebotó a las autoridades de la universidad que solo saben contestar que la acreditación está en proceso. Al respecto, nos habló el doctor Marcos Calle, quien es miembro del Consejo Universitario. Estamos en el tercer intento de acreditación. En el mes de mayo va a venir otra vez la comisión acreditadora, donde vienen evaluadores externos e internos a hacerle el examen a la Facultad de Ciencias de Médica, a la carrera de medicina. No lo pasas, la carrera se cierra. Si la carrera se cierra por 10 años, esa es la ley, los estudiantes que están siguen. Entonces, ¿para qué acreditas una carrera si no le vas a permitir que dé cabida a la sociedad? Pero como Chile no es como Ecuador y la ley sí se hace respetar allá, no hay cómo decirles, oye, espérame un ratito que ya me van a acreditar como odontólogo. Por eso los estudiantes se encuentran en un camino oscuro y sin salida. Yo le hablo desde Chile. Yo he empezado este problema desde el año 2017, que fue cuando me asenté en Chile, y me llevé con la sorpresa de que yo ya no podía homologar mi título en territorio chileno debido a que había un convenio donde decía que solamente se homologarán universidades en categorías A y B y carreras acreditadas. Entonces, tenemos este vacío, no un vacío legal, fue una hiatrogenia de parte de Ecuador de que no avisó a Chile en la situación que se encontraba en nuestras instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que sucede? Que Chile, lo que dice la ley, eso es. Entonces, si no está todo tal cual, con puntos y comas, no procede acá en Chile. Llegué aquí con la intención de poder ejercer y también crecer profesionalmente. Y me encuentro con un problema en el que no se hace válido el convenio Andrés Bello, el cual estipula que se tienen que revalidar los títulos que están en universidades acreditadas o en proceso de acreditación. La verdad ha sido un martirio, se puede decir, este proceso. No hemos tenido ayuda en sí concreta de parte de las autoridades de Ecuador. Llegando acá a Chile, me llevo la gran sorpresa de que no me pueden revalidar directamente y tengo que vivir un proceso en la Universidad de Chile para poder homologar mi título, el cual es imposible de pasar y muy caro. Yo llevo desde el 2017 en esta lucha. Pedimos solamente que se nos respete nuestro convenio entre Ecuador y Chile, que respeten los documentos que hay en el CASA donde nos acreditan a nosotros como profesionales en la odontología. CASA de Ecuador, les pedimos que nos ayuden con esta situación. Desde este medio de comunicación, hemos hecho un sinnúmero de solicitudes de información sin tener respuesta alguna de lo que sucede al interno de la Universidad de Guayaquil. Recuerda, somos La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo.